De qué me sirve preocuparme, vaya afán de arruinarme el día Nada gano en lamentarme, si aquí estamos vivos todavía Y si de pronto se convictan, pues fuga para majagüita Y el estresar me perjudica y recuerde verlo que Somos instantes, un ratito nada más Si me desfudeces, que llegan y se van Somos instantes, un ratito nada más Seres fugaces, que llegan y se van